¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá Y de qué luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante y dando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad El norte azul se movilizará Desde el salar ardiente mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir De pie luchar el pueblo va a triunfar Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante y el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante y dando adelante Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigos es un verdadero placer Encontrarme con ustedes en una nueva edición de Noticias Alive De la plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia Hoy es jueves 28 de marzo del año 2019 Hoy se cumplen tres meses y siete días De la toma ilegal del canal 100% Noticias Y de la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Desde ese medio de comunicación En la ciudad de León nos sumamos a la campaña Para la liberación de todos los presos políticos Y de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo De Noticias Alive Recuerde siempre dejar una reacción Me gusta o me encanta Comentar nuestra transmisión Y también compartirla para que Al igual que ustedes Sus amigos en las redes sociales Estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias De esta forma iniciamos con las noticias de este día Tras la aprobación de la hoja de ruta Entre el gobierno de la República de Nicaragua Y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Para iniciar una mesa de negociación En aquella se acordó que el 28 de marzo Sería la fecha límite para el término De las negociaciones Es decir, hoy, ahora Estas se extenderán hasta el próximo 13 de abril De acuerdo a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Esta será la fecha en la que el gobierno Debe mostrar voluntad Y reiteran que exigen A como siempre La liberación de todos los prisioneros políticos Y las elecciones adelantadas Veamos un extracto De la conferencia de prensa Brindada hoy en horas de la noche Por la Alianza Cívica Darío Noticias Vamos a hacer lectura Del siguiente comunicado Nuestro compromiso Siempre ha sido claro Elecciones transparentes Y anticipadas Libertad de presos Y justicia Hoy Hace 11 meses El 28 de abril del año pasado Miles de nicaragüenses Por segunda vez Se tomaron las calles de Managua Y la bandera azul y blanca Se convirtió En el símbolo De esta lucha cívica La misma bandera Que por ondearla El régimen A presa Y reprime Esa misma bandera Nuestra bandera Es la que nos hace hoy Estar aquí En esta negociación En donde la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha traído Su agenda De libertad De democracia Y de justicia Respondiendo a las demandas Y el sentir De los y los nicaragüenses El 18 de marzo Presentamos nuestra agenda Que hoy ratificamos Demandamos elecciones Anticipadas Libres Justas Transparentes Y observadas A través de la implementación De recomendaciones U observaciones De las misiones De acompañamiento electoral Y otras propuestas De reformas electorales No cederemos En este punto Quedan 82 días Para que todos los secuestrados Estén finalmente en libertad Instamos Y exigimos Al gobierno A que cumpla Su compromiso Liberando prisioneros Políticos Antes que el Comité Internacional De la Cruz Roja Se instale Y coincide Las listas Asimismo Asimismo Demandamos La anulación De sus respectivos Juicios Y el cumplimiento De todos Los derechos Y las garantías Establecidas Esta Ha sido Y seguirá siendo Una De nuestras demandas En esta Mesa De negociación Managua 28 de marzo Del año 2019 Darío Noticias De acuerdo a Azalia Solís De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Las negociaciones Con el gobierno Se encuentran En una línea roja ¿Qué ocurrirá De aquí al 3 de abril Si el gobierno No cede En la liberación De todos los presos Políticos Y el adelanto De elecciones Aquí las palabras De Azalia Solís Darío Noticias La fecha Del 3 de abril Es una fecha En la que Debe haber Un acuerdo Que contemple El adelanto De las elecciones Y en el que esté Claro el tema De la liberación De los presos Políticos ¿Qué pasa Si en estos Cuatro días El gobierno No acepta Esta condición De adelanto De elecciones La ciudadanía Se pregunta eso Realmente Por eso Estamos consultándole A ustedes Ahí se queda La negociación La negociación Tiene punto O línea roja Libertad Absoluta E incondicional De los presos Políticos Y adelanto De las elecciones Si no hay eso No hay posibilidad De otra negociación Darío Noticias Hoy El canciller De la república Denis Moncada Ofreció una entrevista En el canal 10 En el que dijo De que No adelantarán Elecciones Veamos Lo que dijo El canciller Moncada Y también La respuesta Del presidente Del COSEP José Dan Aguirre Y miembro De la alianza Cívica Darío Noticias Todos los nicaragüenses Tenemos un enorme Respeto por los periodistas Por la historia De los periodistas En este país Y sobre la libertad Y el libre ejercicio De los medios De comunicación De la información Y es un derecho Que tienen Los medios Los periodistas Y la ciudadanía Tenemos derecho A ser informados Con veracidad Con objetividad Y con imparcialidad ¿Van a aceptar Un adelanto De elecciones? Definitivamente no Y eso hemos sido Muy claros Muy claros En la mesa De negociación Y también En campo abierto ¿Por qué? Y eso amerita Una explicación Rápida y brevemente Uno Porque implicaría Violentar la constitución Vigente En la mesa Las elecciones Para la alianza cívica El tema de las elecciones Si está en la mesa De negociación Y dos La alianza cívica No representa A un sector Golpista Representa a un sector Que fue reprimido Por el gobierno ¿Qué pasaría Si el gobierno No acepta Discutir el tema? ¿Ustedes se van? Ok Gracias Darío Noticias Pero también El senador Estadounidense Marco Rubio Ha dicho esta mañana A través de su cuenta Oficial en Twitter De que Para creer La voluntad Del gobierno En esta mesa De negociación Tienen que cumplirse Cinco condiciones Y entre ellas Está la liberación De todos los presos políticos El adelanto De elecciones El retorno De los exiliados Entre otras Veamos lo que Ha posteado Hoy El senador El senador Marco Rubio Darío Noticias Estoy al tanto Grupos paramilitares Tienen que usar Algunos Se les estaría considerando De los exiliados Dentro de procesos comunes Y no como de los procesos Políticos En que se ha venido Acusando A cada uno De los presos Que hasta hoy Llevan entre Siete Ocho meses Algunos de ellos De acuerdo Al abogado Julio Montenegro Esto No puede ser apropiado Porque Se estaría liberando A algunos presos Y a otros no Veamos a continuación Sus declaraciones Darío Noticias Se ha dicho Por parte De un funcionario De Estado El día de ayer Que aquellos casos Que revistan Delitos comunes Pues no van a ser Beneficiados Pero es que eso Depende Del lente Con que se mire Pudieran haber Algunos casos Que son de índole Política Que de acuerdo A la óptica Del Estado Son delitos comunes Y es el cuestionamiento Que nosotros Hemos estado haciendo ¿Cuántos casos Han sido Cuicios Han sido Repetidos En lo que van En la misma Actualmente Tenemos Cuarenta y dos Aquí tienen ustedes Este es el listado Cuarenta y dos causas Equivalente A ciento ocho O ciento ocho Personas procesadas Privadas y privadas De libertad Y donde De manera característica Casi siempre Son coincidentes Los juzgados Sexto de juicios Tercero de juicios Noveno de juicios Sexto de audiencia Quinto de audiencia Segundo de juicios Tenemos el cuarto De ejecución Primero de adolescentes Sala uno Y sala dos De lo penal Del tribunal de operación ¿Por qué ha sido Suspendido Bueno Todo Tiene que ver Y eso fue Una fácil deducción Que podemos hacer Que a raíz De que se habló Del diálogo A partir de esa fecha Estamos hablando Del día 26 Del mes pasado Se comenzó A suspender Los casos Una vez que comenzaba El diálogo El diálogo Tiene exactamente Anda por los 30 días Y a partir de esa fecha Se comenzaron a suspender Entonces todo Deja entrever De que estos casos Están siendo reconocidos Por el gobierno mismo Como casos De origen político De criminalización De la protesta Porque de lo contrario No lo hubieran suspendido Porque no hay razón alguna Y cuál es la situación Que nosotros miramos Como característica El sistema penitenciario No los lleva Y de previo Los secretarios Estaban avisados Para efectos de suspender Entonces es evidente De que esto tiene que ver Con una situación Que está generada Por el diálogo Y las posibles resultas Que puedan haber de él Darío Noticias El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Zenita Ha hecho público Un comunicado En el que manifiestan Se encuentran Preocupados Por el rumbo De las negociaciones Entre el gobierno Y la alianza cívica Veamos a continuación El comunicado Darío Noticias El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Manifiesta su preocupación Sobre el rumbo Que mantiene La mesa de negociación Que se lleva a cabo Entre personeros Del gobierno Ortega Murillo Y representantes De la alianza cívica Que hasta ahora No ha logrado Resultados concretos Mientras más de 800 ciudadanos Presos políticos Y sus familiares Continúan padeciendo Una prolongada Tortura física Y psicológica Los numerosos Comunicados Conjuntos Y las recientes Declaraciones Ofrecidas Por los voceros Del régimen En dicha mesa De negociación Dejan en evidencia Que hasta ahora Daniel Ortega Y Rosario Murillo Únicamente Están ganando tiempo Para evitar La aplicación De las sanciones Internacionales Y que no tienen La mínima intención De cumplir O aceptar Ninguno De los puntos De compromiso Por la justicia Y la democracia Planteados Por la alianza Cívica Zenit No encuentra La lógica De un diálogo Que a la luz De los acontecimientos Y lo declarado Por los personeros Del régimen No arrojará Los resultados Que esperan Los nicaragüenses Para resolver Una crisis Que se agravó A partir de abril 2018 Y que tiene sumido Al país En la peor tragedia De derechos humanos De su historia En el más reciente Comunicado La mesa de negociación Acordó fortalecer Los derechos Y garantías Ciudadanas Establecidas En la constitución Política Que contemplan Las libertades Individuales Y sociales Y el respeto A los derechos Humanos De los nicaragüenses Derechos Que nunca debieron Ser conculcados Sin embargo Todos los días Se conocen Más violaciones Detenciones De ciudadanos Por protestar Cívicamente Y paralelamente La justicia Cuyos hilos Se manejan Desde el Carmen Anuncia La prolongación De 44 audiencias De presos políticos En un alarde De cinismo Y burla Para el pueblo Como organismo De derechos humanos El Centro Nicaragüense De derechos humanos Demanda Y exige A lo inmediato El respeto absoluto De los derechos humanos De los nicaragüenses Si que exista De por medio De ningún tipo De acuerdo O negociación Puesto Que los derechos humanos No son negociables Managua 28 de marzo De 2019 Darío Noticias Hoy en la mañana Se ofreció Una conferencia De prensa De parte De los productores Y ganaderos De nuestro país En el que pidieron Al gobierno Que derogue La reforma A la ley De concertación Tributaria Una reforma Que prácticamente Los está llevando A la quiebra Veamos Darío Noticias Como es de conocimiento De la mayoría Nuevamente Se reformó La seguridad social Además Se aprobó De forma agresiva Y perjudicial Para todos los sectores Económicos De Nicaragua Una ley tributaria Que nocivamente Por primera vez Graba los insumos A la producción Lo que provocará Un aumento En los porcentajes De negocios Cerrados Y la reducción De las áreas De siembra Así como Las exportaciones Debido a la crisis Y con ello Mayor desempleo Afectando a las familias Nicaragüenses Principalmente Las más deposeídas A este panorama Ya inestable Debe sumarsele Además La poca o nula Disponibilidad De financiamiento Para el ciclo Agrícola 2019-2020 Y el aumento Semanal De los combustibles Todo lo anterior Tiene un impacto Directo En la carga De los costos De producción Encarecimiento De los productos Afectando la demanda Y poniendo En riesgo La sostenibilidad Del sector agropecuario Así como La cercanía A un colapso Y quiebra Inminente Desde inicios De retradictoria El sector agropecuario Ha sido La base De la riqueza De nuestro país No solo Ha garantizado La seguridad alimentaria Nicaragua Nicaragua Sino Sino El complemento De los países De la región Ha contribuido También A la estabilidad Y a la seguridad Social Principalmente El sector agropecuario El sector agropecuario Aporta además Al menos Un millón De empleos Directos Teniendo un impacto De por lo menos Dos millones De personas Adicionales Dependiendo Indirectamente De esta actividad Mil setecientos Millones De dólares En exportaciones Entre carne Ganado de pie Leche Quesos Otros productos Tactos Bueno Sus productos De la ganadería Café Azúcar Maní Amoncolí Frijoles Aceite Pollo Fruta Etcétera Todos los equipos Irmantes Somos pertenecientes A una parte importante De la productividad De Nicaragua Por ello Exigimos De manera Expedita La derogación De manera Inmediata De ambas reformas Así como La recaudación De las exoneraciones De impuestos Al sector agropecuario Y la aplicación Simplificada Que existía Antes De las reformas Arribas Estimadas Esto tendrá Como objetivo Iniciar de inmediato Las labores agropecuarias Garantizando Tanto La alimentación General De la operación Como la atención A los cumplimientos De los mercados Internacionales Darío Noticias Y también hoy En una conferencia De prensa La Unidad Nacional Azul y Blanco Ha presentado A su consejo Político Darío Noticias Respondiendo Respondiendo a las demandas Planteadas por diversas Organizaciones Y comisiones Que integran La Unidad Nacional Azul y Blanco Se procedió A la conformación De una instancia Llamada Consejo Político Que servirá Como órgano De representación Para esta Así como Desarrollar Y ejecutar Los lineamientos Políticos Y estratégicos Aprobados Por la Asamblea General De la Unidad Nacional Aportando Y contribuyendo Con el proceso De transición Y construcción De propuestas Que contribuyen A la solución De la actual crisis El mandato Del consejo Político Es de seis meses Prorrogables Por un solo Periodo Los criterios Para elegir El consejo Político Fueron Compromiso Claro Con los derechos Humanos La justicia Y la democracia Estar regidos Por el código De ética De la Unidad Nacional Estar ampliamente Informados Sobre la situación Nacional E internacional Ser personas Con demostrada Voluntad De diálogo Que favorezca La confianza Entre la diversidad De actores Y la construcción De consensos Amplios Tanto dentro Como fuera De la unidad Estar integrada Por hombres Y mujeres Atendiendo criterios De género Generacionales Étnico-raciales De pluralidad Político-partidaria Sectorial Expresiva De la descentralización Territorial Y sin predominio De ninguna organización Puede estar integrado Por personas Dentro Y fuera Del país La organización De la unidad Se inscribieron En una De las asambleas Y luego En cada comisión Nominaron a tres candidatos Para el consejo Político Después Se recogió Las cinco candidaturas Más repetidas Y se sometieron A votación En cada asamblea Una vez Finalizadas Las votaciones Se convocó A una asamblea General De la unidad Donde se ratificó Al consejo Político Compuesto por Yaritza Rostrán Acción universitaria Y que representa Al sector De víctimas Directas Ivania Álvarez Movimiento 19 de abril Tipitapa Y que representa Al sector Territorial Guillermo Inser Articulación De movimientos Sociales Y organizaciones De la sociedad Civil Y representa Al sector De movimientos Y organizaciones Sociales Jerry Estrada Movimiento Estudiantil 19 de abril Unán León Y representa Al sector De estudiantes Y jóvenes Violeta Granera Frente Amplio Por la Democracia Y representa Al sector Político Jesús Tefel Grupo De apoyo Nacional Y representa Al sector De jóvenes Profesionales Aide Castillo Movimientos Sociales De la Segovia Y representa Al sector De territorios Y exiliados Caterin Ramírez Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Estelí Y representa Al sector De territorios Giovanni Silva Unión Nacional De abogados Y notarios De Nicaragua Y representa Al sector De movimientos Y organizaciones De la sociedad Civil Max Jerez Alianza Universitaria Y representa Al sector De estudiantes Y jóvenes Félix Maradiaga Unión Nicaragüense Autoconvocada Y representa Al sector Político Y exiliados George Enríquez Movimiento Costeño Autoconvocado Y representa Al sector Territorial Darío Noticias Y por último El presidente En disputa De Venezuela Nicolás Maduro Ha anunciado Más apagones Para el país Veamos el siguiente Reporte Con la voz De América Darío Noticias Luego de más De 48 horas Sin servicio Eléctrico En más De 20 Estados De Venezuela La energía Se está restableciendo Paulatinamente En algunos Sectores Sin embargo El presidente En disputa Del país Nicolás Maduro Reveló Que nuevos Racionamientos Vienen En los próximos Días Vamos a tener Que ir Administración De carga Conciencia Organizada Para Estabilizar Hasta que Reconstruyamos Todo lo que Quemaron Vamos por Fases Ya estamos Terminando La primera fase De reconstrucción Lo quemado El secretario General De la Confederación De Trabajadores De Venezuela José Elías Torres Aseguró Que más Recortes Programados De energía Profundizarán La crisis Económica Porque generará Aún mayores Tazas De desempleo Debemos coincidir Con los empresarios Y tenemos Preocupación Porque al Paralizarse La empresa Ahí lo que Viene Es desempleo No hay Producción Falta Alimentos Falta De un Hacer Insumo Y resulta Que ahora Entonces Se le agrega Esta parte De servicio De la luz Y si las Condiciones De vida Empeoran Alertó El cardenal Baltasar Porras Máximo Representante De la Iglesia Católica En Venezuela Esta situación Podría conducir A un Genocidio Lo que Está claro Que El Respaldo De la Gente Es la Búsqueda De una Solución Y una Solución Lo más Pronto Posible Para evitar Todo lo Que Nos Conduzca Casi Diríamos Con un Genocidio Porque son Muchas Las muertes Y La Disminución De la Calidad De vida De buena Parte De los Venezolanos Desde el Punto De vista De la Salud El Médico Uníades Urbina Denunció Que no Hay Planes Para Enfrentar Una Mayor Contingencia Lo Que Hacemos Los Médicos Y Las Enfermeras Y Todo El Personal De Salud Es Prepararnos Como Siempre Cuando Hay Un Embajado Salir Correndo De Los Lugares Donde Están Los Equipos Funcionando Y Empezamos A Trabajar De Forma Manual Entre Tanto El Presidente En Disputa Nicolás Maduro Hizo Un Llamado A Los Denominados Colectivos Para Evitar Las Guarimbas O Manifestaciones De Noticias Hasta Aquí Esta Edición De Noticias Live Recuerden Siempre Mantenerse Informado Con Nosotros En Las Redes Sociales Soy Francisco Torres Tapia Me Despido Tengan Todos Una Excelente Noche Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La Manera Más Eficiente De Informarte 89.3 Calidad Que se Escucha Darío Noticias Noche 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 Gracias por ver el video.